Perpendiculares, sacá la mano, sacá la mano. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Acá cuando hacemos acompañado es pentíbulo. ¿Sí? Mirá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Perpendiculares. Y nunca saco, porque si yo hago 1, 2, 3, y lo saco hasta que encuentro nuevamente el reparo, siempre me quedo apoyada. 1, 2, 3, ¿sí? Me quedo apoyada. 1, 2, 3, bien. Lo mismo que cuando hago la... ¿Bien? ¿No tiene ninguna diferencia? Dos tercios de la profundidad, aproximadamente. Si te cansás, puedes abrazar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Mirá, si vos tenés... Si fuera rápido o no. Si fuera rápido o si vos podés, yo soy zurda. La verdad que, claro, entonces a mí igual con la derecha me resulta más práctico que con la izquierda en algunos movimientos. Y si no, cambio a esto. 1, 2, 3, mentira. ¿Sí? Bien. ¿De qué manera controlo la frecuencia cardíaca mientras estoy reanimando? La frecuencia cardíaca. ¿Manual cómo? Para el reloj. Con 6 segundos. Sí, con el reloj. Perfecto. ¿Qué más? ¿Pero con qué? ¿Con el estetoscopio o con qué? ¿Este toscopio o cordón? Por 2, 2, 3. Bien. ¿Y si no está 100? ¿Cuánto tiempo? 6, 6, 6. Multiplico por 10. Perfecto. Muy bien. Bien. ¿Alguien más? Es un repaso. Hay que seguir... Todos la pueden usar. Lo que pasa es que ya... Ninguna hizo nada. Bueno, por eso. Bueno, dejá que compartan después si querés quedate un raro. Claro, porque ellas no hicieron nada. ¿Qué hiciste? ¿Masajeaste bien? Sí. Dale. Otra por 2, 2, 3. ¿Vos masajeás? Sí. Perfecto. Primero ella, dale. Ventino, 2, 3. Bien. El barcito está bueno. Ventila. Ventino, 2, 3. Ahí, ahí. Muy bien. Bien. Es gentil lo que hace, ¿eh? Es gentil. ¿No va a estar con la munica de mí? Sí. Está bien agarrada, está bien tomado. Ventila. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Acoplamos el masaje. Dale. Por arriba del apéndice sifoide y por debajo de las tetillas. ¿Sí? Bien. Vamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Qué nombre? Mabel. Mabel. En ese momento, insufla, pum. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que dejar ese espacio para que ella pueda insuflar y expandir. ¿Se entiende? Dale. 1, 2, 3. Reposicionemos. 1, 2, 3. Sí, eso te veo. Y bueno, ¿qué hacemos? Sopa. Dale, sopa. ¿Qué dice el Mr. Sopa? Máscara. M. Máscara. Máscara. R. Reposicionar. Reposicionar. ¿Qué más? Succionar. Succionar. Boca abierta. Boca. Bien. Aumento la presión. ¿Sí? Y si no, intubo. ¿Sí? Lean Mr. Sopa. ¿Cómo hace para que tenga la boca abierta? De abrir la boca. De abrir la boquita. ¿Sí? ¿Y de qué otra manera podés masajear? Así. Cuando veo. Así. Perpendicular. Perpendicular. Derechitos. Derechitos. Bien derechitos. ¿Sí? Y le das ahí. Dale. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sentido. Dale. 1, 2, 3. Mirá. Sentido. No. 1, 2. Tengo un dedo más grande. No. ¿Qué puede pasar? Sí. Entonces, podemos elegir. La mejor es esta. Ah. Sí. Lo que tengo control. Y 1, 2, 3. Pero podemos elegir. Siempre perpendicular. Y no retiro los dedos cuando suelto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sí. ¿Vas a seguir filmando mucho? Tengo para tanto, ¿eh? A mí no me filmó. No, porque ya lo vimos tantas veces. ¿Quién más quiere? No, yo ya. Dale. Dale. Sí, yo quiero masajear. No, va, dale. Los que ya terminaron, la verdad, cómo estamos, dale. Ubicalo. ¿Con qué estás más cómoda? ¿De este lado o del otro? No, de este lado. De este lado. Acordate que es gentil. Sí. ¿Sí? Que no lo tenemos que hacer trasportivo. Sí, también. ¿Ok? Bien. Bien, y la mascarita hay que apoyarla con la mano, porque si yo la dejo así se me va... Mira. Tengo con estos dedos la perita y acá. Y hago un buen soñito. Y uno arriba y otro. ¿Sí? Mira, ¿ves? Gentilo. Sí. Dale. A dos. Dale. Ventilo. Fuerte, fuerte, fuerte. Ventilo, uno, dos. No, ventilo, dos, tres. Ventilo, dos, tres. Ventilo, dos, tres. Ventilo, dos, tres. Dale. ¿Cuántas veces dijimos? Treinta segundos. Treinta segundos. ¿Cuántas ventilaciones? Tres. Son tres segundos. ¿Cuántas ventilaciones y es solo ventilación? Entre cuarenta y cinco. La frecuencia respiratoria que le vamos a dar. Cuarenta segundos. Cuarenta segundos. Ventilo, dos, tres. Muy bien, dale. Ventilo, dos, tres. Sí. Ventilo, dos, tres. Ventilo, dos, tres. Dale, así te relajamos. Ventilo, dos, tres. Ventilo, dos, tres. Bueno, ahora que tenemos que sumarle el masaje. ¿Cuándo le sumamos un masaje? Cuando la frecuencia cardíaca es menor a cuánto? Sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos. Contame los reparos. Contame los reparos. Ah, de la penicillofobia hacia arriba y debajo de las tuitas. Perfecto. Dale. Un, dos, tres. Ventilo. Un, dos, tres. Ventilo. Un, dos, tres. Ventilo. Un, dos, tres. Ventilo. ¿Cuánto tiempo hago este proceso? Muy bien. Treinta segundos. Treinta segundos. Así que hago revalúo. ¿Qué revalúo? La respiratoria. Bien. La respiratoria no. La cardíaca. La cardíaca. La cardíaca. Perfecto. Ventilo. Un, dos, tres. Ventilo. Y a ver. Dale. Estos dos. Esas. Ventilo. Un, dos, tres. ¿Qué más? Un, dos, tres. Ventilo. Dale. ¿Por qué optaste por una sonda? Y para, no, para probar. Para probar. A ver cómo. Pero son estos dos. Dale. Un, dos, tres. Ventilo. Un, dos, tres. Ventilo. Mucha presión. Bien. No, está perfecto. ¿Qué le falta a este niño? ¿Qué le tendríamos que poner cuando lo reanimamos? El oxímetro de pulso. ¿En qué mano? De la derecha. ¿Qué es? Preductal. Perfecto. La muñeca derecha. Bien. Y si yo lo estaría bolseando, 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 bolseando. ¿Sí? ¿Qué le tendría que estar poniendo? Una sondita de droga. ¿Para qué? Para que no haga presión en el esternón. Para que el estómago no esté distendido, eleve el diafragma y no lo pueda ventilar. ¿Correcto? Sí. ¿Está bien? Perfecto. Si le tengo que pasar adrenalina, ¿cómo le pasamos? Sí. ¿Endovenosa o por tubo? No está intubado. Si le tengo que pasar endovenosa, ¿cómo la preparo? Sí. Otra persona tiene que prepararla. ¿Otra persona? ¿Cómo se prepara? ¿Y yo me tendría que poner de aquel lado? Una en diez. Después de pasar todas las minivitas en un centímetro, las jeringas en un centímetro de tuberculina. Bien. ¿Y cómo es la dosis? ¿Qué diferencia hay entre la dosis endovenosa a la dosis biorral? No me acuerdo, pero sé que hay diferencias. La vía oral es más dosis. ¿Por qué? Porque es errática, se absorbe más lentamente. Un centímetro, un milímetro. No sé, esa dilución. 0,3. 0,1 a 0,3. Endovenosa. Y 0,3 a 0,5 es la vía oral. Exactamente. Es mayor. ¿Por qué? Porque es errática. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguien quiere bolchear y masajear? ¿Trabajar en una? ¿A dos cosas? ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere? Bien. No nos filmen. No me filmen que me asusto. No salen las caras. 1, 2, 3, 2, 3. ¿Ves si que vaya para allá? A ver, permiso Nooo No las cámaras No, 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 no queremos filmaciones ¿Está la cara? No, 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 no Boca, boca y nariz Así que no se fijamos cuidados a mis cuares Pero eso es que en cambio